¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a este programa de la Mesa de Turismo. Como todos los miércoles, hoy 15 de enero del 2020, vamos a tratar un tema realmente de interés y polémico que está en el ojo del huracán en esos momentos en Quintana Roo. Los casinos son benéficos, son perjudiciales. ¿En qué posición nos encontramos hoy en el estado con esta situación? Y además que recientemente, bueno, se volvió un huracán, un torbellino, la extensión o no de los impuestos. Y bueno, para hablar de este tema tengo a importantes personalidades y les agradezco mucho el haber aceptado al diputado local Carlos Hernández Blanco, también quien es presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado. Gracias, señor Carlos, por estar aquí. Al empresario, el Lenin Amaro Betancourt, quien es presidente de la Cámara del Consejo Coordinador Empresarial de la Viviera Maya. Muchas gracias, Lenin Amaro, por estar aquí. Viene desde Playa del Carmen a participar en esta mesa de análisis. Y el periodista Gerardo Reynoso. Gracias, que está como director ya. Muchas felicidades como director de noticias de Radio Turquesa. Gracias, un gusto saludarlos a todos. Gracias, pues esa es una mesa muy plural y vamos a hablar de este tema. Me gustaría, Gerardo, comenzar contigo, desde tu ojo clínico, periodístico, cómo has palpado esta situación de los casinos, la propuesta o la declaración de López Obrador, los diputados que si les metieron gol, que si no, que mañana, bueno, es la reunión, una sesión que están convocando para denogarla. Yo empezaría por decirle a la gente que te vea a través de Contrapunto, que hay dos procesos en este tema de los casinos. El primero, cuando se ingresa, que aunque lo digan y digan lo contrario, aquí está el diputado que nos va a hablar más adelante, si realmente lo sorprendieron o no, o quien sorprendió, cuando se ingresa el tema. Tengo entendido que antes, cuando se discutió la ley de ingresos, diputado hace ya un par de meses o un mes antes de que terminara el año para aprobarse al gobierno del Estado, en la mesa de discusión jalaron a todos los coordinadores de bancadas del Congreso para dos temas en específico, que era la regulación del Airbnb, que es donde se puede generar más recursos vía impuestos a esta plataforma, que también sería para otra mesa, y con el diputado, precisamente porque es un tema muy, muy, también muy polémico, complejo. Y la otra era el crear impuestos para las casas de empeño. Las casas de empeño. No, 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 de empeño. ¿A qué me refiero? Debido al tema de seguridad, o sea, muchas veces estas casas, sin señalar a ninguna empresa en particular, pero muchas de estas empresas toman artículos que son robados. Entonces se genera una inercia de inseguridad. Y esos dos temas fueron puestos en la mesa. Jamás se puso en la ley de ingresos el tema de los casinos. O sea, no llegó el papel para decir, hablemos de estos tres temas como nos juntamos hoy nosotros. ¿Cuál es tu versión? No, no, no. Sí, no, no, claro. No, a lo que lleva es que esa parte del primer proceso... Pero aquí realmente no pasaron las cosas. A partir de ese proceso, y quiero llegar a este punto nada más para dar la palabra al diputado, independientemente que se haya discutido o no, si es que si lo metieron, pues era un tema que tuvo que haber sido de conocimiento de todos los diputados. O me equivoco. Diputado. Es correcto. Ajá. Ahora se vamos a dar la palabra, porque él estuvo ahí, él fue la de sus votos, su voto fue a favor. Bueno, y ahora que nos platique cómo se dio, diputado, cómo se dio, que eso ha causado pues mucha controversia en todos los sectores, en todas las cámaras empresariales. Sí, Tony, gracias y bueno, a estudiar a Guilherme Española en este panel también, a Gerardo, a mi amigo Lenin también. Pues mira, efectivamente, la ley de ingresos que manda el gobierno del Estado no contemplaba absolutamente ningún tema de casinos. Tanto es así de que esto está en un séptimo transitorio, no está en el cuerpo de la ley. En ningún momento en la Comisión de Hacienda, en la que soy además, no solamente soy presidente de la Comisión de Turismo, sino integrante de la Comisión de Hacienda, en ningún momento se puso en la mesa la discusión del tema, este tema de los casinos. Nunca estuvo, nunca se discutió. Hoy me voy a preguntar, ¿quién lo puso en el séptimo transitorio? Han preguntado al presidente de la Comisión y se dan vueltas y vueltas, pero ya habíamos tres diputados de esa Comisión que claramente hemos dicho, Fernanda Trejo, Batún y un servidor que ni conocíamos, ni sabíamos, ni vimos el texto de esto. Y que son integrantes de la Comisión de Hacienda y que son gente de haber sabido. Sin duda alguna, el tema es que llega el texto al pleno, pero cuando nosotros pasamos en comisiones, pues todos leemos una iniciativa. Pero cuando llega al pleno, se supone que debe llegar con las reformas, adecuaciones, modificaciones que le hiciste en comisiones. Pero cuando llega, ya hay un cambio, entonces nadie lo pudo percibir de manera inmediata, ¿no? Como ya fue discutido, como ya fue analizado a la hora de la votación, si tú estuviste de acuerdo en la discusión, en la análisis, pues votas el favor o en contra, ¿no? O estuviste de acuerdo o desacuerdo. Y todos estuvimos de acuerdo en el texto como debió haber quedado esta iniciativa. ¿En otros asuntos que sí analizaron? Es correcto. ¿Cuáles son? Toda. Toda, ok. Toda en general. Porque no solamente son esos, son muchos más, ¿no? Este, y, pues, cuando llega a la publicación, aparece ese séptimo transitorio, ¿no? Que daba la exención a los impuestos a los casinos, que luego hubo una información muy cruzada que era autorización de casinos y que si los diputados locales habían tomado algunas otras decisiones que correspondían a la federación y otras cosas que no eran en ese sentido, era exentarle a los casinos, en los cuales mi postura particular, la de mi partido, y mi postura personal es totalmente en contra de ese tipo de exenciones y sobre todo, sobre todo a los casinos. Si no le estamos exentando a los empresarios, si no le estamos exentando al nuevo que pone un restaurante, al nuevo hotelero, a los nuevos que generan empleos, ¿cómo le vamos a exentar a un casino, no? O sea, esto es verdaderamente absurdo y burdo. Entonces, pues totalmente en contra de esto y que además se fue, digamos, no nos sorprendieron porque votamos a favor sería irrisorio. Irrisorio, o sea, decir que no votamos, cuando está la tabla que votamos a favor, lo que sí votamos en un texto que no fue discutido y que no fue analizado en comisiones. Entonces hay que buscar un responsable. ¿Quién regresó? Hay un responsable seguramente, pues hay ese nombre que es el diputado local José de la Peña. ¿Es así? Pues él es el presidente de la comisión, él tiene que saber cómo se ingresó este texto. ¿Lo van a llamar a...? Pues ya el día de mañana tenemos una sesión extraordinaria, ha sido una decisión de todos los diputados de sesionar el día de mañana y derogar totalmente este séptimo transitorio. Lenin, como empresario en Playa del Carmen has declarado, estamos muy activos en las declaraciones, por supuesto, ¿cuál es tu impresión? Y por supuesto que ustedes están en contra en Playa del Carmen. Sí, bueno, nosotros la película siempre la hemos tenido clara, por decirlo de una manera, desde el año 96, que se empezó una nueva discusión. Digo nueva porque desde 1907, el acuerdo de los fríos días, había las primas aprobaciones, habían casinos. Y después en el proceso de unos años se prohibieron y en el 96 se planteó nuevamente aprobar los juegos de apuestas. y nosotros nos oponíamos, yo era presidente hotelero, porque no veíamos el beneficio turístico que se decía en aquel momento que pudiera tener. Y sí nos preocupaba mucho porque sabemos, y hemos visto películas, ¿no?, del tema de cómo se desarrolló Las Vegas, Atlantic City después del mismo de Las Vegas, y no veíamos cómo país se pudiera tener el control y la aplicación de las leyes. En ese entonces había muchas dudas, como hasta ahora, ¿no?, siempre que en el proceso de todos esos años vemos que hay muy buenas leyes en México, pero ha habido un gran problema de la aplicación de las mismas que ha llevado incluso a la impunidad. Y nuestros estudios que teníamos era que no iba a ser benéfico turísticamente hablando, iba a traer problemas de ludopatía, de las adicciones. Bueno, veímos después nos da la razón, porque los casinos no significan para nosotros ni el 1.5% de los turistas que los visitan. Desde 2012, hay datos del gobierno local y federal, que hay focos rojos en quien está en la rueda de ludopatía. No tenemos hospitales especializados en problemas mentales de adicciones. Por lo tanto, entrar en un tema de exentar impuestos a este tipo de negocios ya están, ya están aprobados, pues se nos hacía incongruente. Siempre hemos pedido que se debe trabajar en incentivos. De hecho, cuando fuimos a ver el tema de todas las catastrales que teníamos allá en la encarga de solidaridad, hablábamos de trabajar en incentivos fiscales. ¿Y qué necesitamos hoy por hoy? ¿Incentivos fiscales? Pues el respeto al medio ambiente, los desarrollos que lleven ese respeto al medio ambiente y el mayor impacto, pues sabemos la gran problemática del cambio climático. Ya vimos lo de Brasil, lo de Australia, etc. Y todo este tipo de inversiones se debe incentivar para las inversiones inclusivas, que es un nicho no explotado en todo el Caribe mexicano, donde hay hoteles que ya tienen pues mínimo, cuartos para la gente con capacidades diferentes. Eso si lo incentivas, lo vendrá a detonar. En 2005, solo Estados Unidos tenía 10 millones de turistas descapacitados en 2005. Lo tendría que ser como 30 millones. Y es decir, regresando al tema de los casinos, desde el 96 lo vimos diciendo, hoy, nos demuestra que teníamos razón. Yo creo que en ese sentido, pues también lo dije en alguna declaración, se vale echar reversa. En algunos casos, como dice aquí el diputado, no tuvieron conocimiento. Hay otros que hablaban de que la presidenta de la Cubopopo, ¿no? Reina Durán decía que ella no creía que hubieran a nadie engañado. Pero, al fin y al cabo, echar reversa, esperemos que mañana se concrete. Tenemos la conferencia que mañana se concreta, si se para atrás. Definitivamente la postura del sector empresarial, creo que todo el Estado es en contra de los casinos. Totalmente, es lo que dijimos. Sí puede generar violencia la instalación de casinos, aunque tenemos algunos en plazas y hoteles. Mira, ya hay, y sabemos que hay antecedentes. En ese sentido nos preocupa, sobre todo, el tema de la ludopatía, principalmente que es algo palpable hoy por hoy, donde sabemos tanto en el sur, Cochetumán, como en el norte, en lo que es Playa del Carmen y Jalcún, el tema de la ludopatía, venden casas, coches, todo, pierden su familia por el juego, y no significa absolutamente nada económicamente. No somos, porque insistían en el porqué sí, en el argumento que se manejaba en el Congreso, que no sabemos todavía quién lo presentó, se hablaba de las grandes inversiones que debe de tener, y las ganancias que debe de tener, como en Las Vegas, y como en Nueva York, los Atlantic City, etc. Pues van a tener los grandes turistas de los campos, nada más. Y insisten en algo que no somos, no somos, y lo he dicho ni en Las Vegas, ni en Nueva York, lo mismo se hablaba de un evento que querían hacer en Playa del Carmen, sobre la quinta avenida de DJs y todo, como Nueva York y Las Vegas, y digo, no sé, tiene alguna obsesión de Las Vegas y Nueva York, nuestro espíritu turístico. Es otro. Cuando creamos incluso la marca Riviera Maya, que a mí me tocó ser parte de los trabajadores de esa marca, pues es, respecto a la naturaleza, es la calidad de servicio del turista, el turismo es europeo y está acostumbrado a otro tipo de actividades. Nuestras zonas arqueológicas, debemos estar impulsando el enoturismo que tiene que ver, para enaltecer a nuestros hermanos mayas y que el turista estadounidense, en este caso, sí nos sirve mucho Nueva York, por ejemplo, pero para atraer a los turistas, de los principales mercados de Cancún, particularmente, pero también de la Riviera Maya, son los neoyorquinos. Entonces, este tipo de, lo decíamos nosotros, la verdad que fue un gran error, para nosotros, por las declaraciones encontradas, lo decíamos, fue bochornoso para la decimosexta legislatura, y que ahí sí pedimos, que hay que ser muy meticulosos para que no sucedan estas situaciones, que al final a nadie nos conviene, es un desgaste innecesario, ¿no? Claro, y que incluso, Gerardo, pues, la decimosexta legislatura inició con muchos tropiezos. Con tropiezos, con tropiezos, y ese es otro tropiezo más. Son muchos temas cuestionables, pero pues hay que también ver el fondo del asunto, ¿no? Bueno, de entrada, retomando un poco lo que dice Lenín, creo que hay dos cuestiones que no se tomaron en cuenta, y voy a decirlo entre comillas, para meter esta situación, como bien lo dice, su nombre es claro, transitorio. Uno, somos destinos de turismo de sol y playa, ¿o no? Es correcto, o sea, Las Vegas y Atlantic City se crean en desierto, o sea, en donde no había ningún tipo de servicio, o sea, le empiezan a dar la fisiología para hacer un tipo de mercado exclusivo. Hasta ahí, por ejemplo, un dato que también es muy revelador, los casinos, que no se llaman casinos, son casas de juego, aparecen ahí, que son once en el estado, no operan tal como casinos, debido a lo que decía el presidente del Consejo de Empresarios de la Riviera Maya, porque no hay una regulación en México para que, son casas de juego, no se pueden cruzar apuestas oficialmente, no sé si lo hacen extraoficialmente, no sé, o sea, hay mucha metodología para que ellos pudieran operar en la ciudad, y no hay una apertura total. Aquí yo creo que el fondo de la situación es que esto iba a beneficiar a alguien, ¿estamos de acuerdo? O sea, este punto transitorio iba a beneficiar a alguien. O sea, dice en el apartado que manda José de la Peña en su aclaración, que dice que no fue, pero curiosamente la mayoría de los diputados dicen, fuiste tú, entonces se me hace también muy divertido como al final del día no se aceptan responsabilidades, ¿no? Tengo entendido que había inversiones ya listas, tanto en la zona hotelera, dos en la zona hotelera, cuatro más en la zona continental, entre Isla Mujeres y Cancún, donde hoteles que se están construyendo actualmente, no que se van a construir, que se están construyendo, que ya tienen permisos de licencia de construcción, pues iban a ser beneficiados. Con esto. La nota, la nota, la nota. Exactamente. O sea, esto, vamos a ver, esto no fue una obra de la caridad, para decir a un mercado, ah, es que nos vamos a abrir a un nuevo mercado. No, mentira. Eso, y el diputado que lo quiera decir al contrario, bueno, nos invitamos a participar. Claro. Y que nos diga lo contrario, y que nos demuestre lo contrario. Esto ya estaba predeterminado. Estaba etiquetado. Sí, o sea, ya había un beneficiario o un grupo de empresarios que seguramente tuvieron, voy a decirlo en un modo suave, porque no tengo todavía la información confirmada, conversaciones, por no decir negociaciones. De alto nivel. Conversaciones. Dirigentes de partido. Con diputados, con dirigentes de partido, para que, para que se metiera esto. Y se metiera así. Ahora... Pero nadie se esperaba la declaración del presidente. No, pero yo sí me hago una pregunta. O sea, a ver, o sea, realmente pensaron, realmente se pensó dentro de la Comisión de Hacienda. Nos acaba de aclarar el diputado Carlos Hernández que no se tenía conocimiento de este punto. O sea, que nunca se tocó ahí, como lo habíamos mencionado. Porque se supone que son... Cuando menos él estaba en la comisión. No, 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 no. Pero tres lo han dicho. Pero tres lo han dicho. Y además, no falté. Exactamente. O sea, no, no, hay un punto aquí determinante. O sea, en verdad creyeron, en verdad creyeron que iba a pasar por debajo del agua. O sea, si es así, qué peligroso que el Congreso del Estado se maneje en esa línea. O sea, es un riesgo, no sólo para los empresarios en este caso, sino para la ciudadanía en general. Porque se meten situaciones que son, a veces, voy a creer que falta análisis, que falta discusión. Ya dijo la diputada local hoy, Cristina Torres, que ahora sí van a tener precaución y con 24 horas... Eso, bueno, es que eso es lo mínimo que uno espera como ciudadano. Claro, porque vamos a dejar los cargos y las etiquetas en esta mesa y vamos a ponernos como ciudadanos. O sea, lo que esperas de un diputado y el papel que hace un diputado es legislar a qué? A favor. Claro, aquí lo que pasa es que en el proceso, para que la gente también no se entienda, porque entiendo el punto de vista del que tú vas, ¿no? Y pareciera como que no se hizo bien, bueno, no se hicieron bien las cosas. Ese es el punto, claro. Pero... ¿Entendrán o no se hizo? De cuando pasa uno a comisiones, vamos a dar mi punto, entra una iniciativa, ¿no? Esa iniciativa pasa al pleno de todos los diputados. Todos los diputados, bueno, el presidente de la mesa la manda a comisiones para ser analizada. En comisiones, pues, puede participar cualquier diputado, no solamente los integrantes, participan los 25, ¿no? Este, obligatoriamente los 5 que integran la comisión respectiva, ¿no? Puede ser de Hacienda, puede ser de... Turismo. Turismo, de cualquier otro. Pero puede participar cualquiera. No tiene voz, pero tiene... No tiene voto, pero tiene voz, ¿no? Y en dado caso, pues, puede exponer todo lo que se considere. Aquí participaron, quiero decirte, alrededor de 15 diputados aproximadamente, 14, 13, por allá, porque llevó varios días. Cuando termina una discusión de una iniciativa ante comisiones y ya se aprueba cómo va a quedar, intacta, con cambios, modificaciones, ¿no? Adiciones, etcétera. Ya se vota, ¿no? Se firma el acta y se debe enviar ya a pleno para una votación ya donde ya todos votan. El tiempo que pasa. Si tú te levantas de la mesa y ves un texto, ¿no? Aprobado. Y debes tener ciertas horas que pasen para que te regrese de nueva cuenta y lo puedas volver a leer si es lo que se acordó, ¿no? Eso no sucedió. El tiempo fue demasiado breve. Entonces, pasamos de manera inmediata al pleno y todos se quedan con la idea de que es el texto original aprobado. Y por eso se vota, ¿no? Y por eso se vota. Claro, claro. Eso es lo que le digo. Y por eso, cuando uno está en el pleno, que lo correcto, digamos, es leer toda la iniciativa. Pero ahora estamos leyendo que son cientos de hojas o muchas hojas o muchos artículos, ¿no? Lo que se dice o que lo que se pide es la dispensa de la lectura. Porque supone que todos ya la leímos, todos ya la discutimos, todos ya la analizamos. Hubo un análisis previo. Hubo un análisis previo. Entonces, se dispensa la lectura y es ahí donde se vota. Pero extrañamente, entonces, en este proceso, cuando van a votar y cambian todos los papeles, los cinco que no votaron, o sea, cinco diputados se salieron y no votaron en ese momento. ¿O qué pasó ahí? Inicia la sesión, ¿no? Porque era una sesión de varios temas. Varios temas habían casi, si no me equivoco hoy, pudiera equivocar, pero 17 puntos en el orden del día. O veintitán, o veintitán, o sea, creo que era una sesión maratónica, ¿no? Ya casi cerrando el periodo. Inicia la sesión, ¿no? Nos vamos. Y a un cuarto de la sesión hubo un problema, precisamente por el tema de solidaridad, ¿no? Un tema parecido a lo que estamos haciendo ahorita, hicimos un receso para hacer modificaciones, ¿no? Y cuando regresamos del receso ya no habían cinco diputados, ¿no? Entonces, se reinicia con los diputados que usted, hay una, tiene que haber un mínimo de diputados, que sí lo había, ¿no? Que eran 14. Tener el quórum, ¿no? Tener el quórum, y reiniciamos con, este, con los diputados que estaban presentes, ¿no? En aquel momento éramos 20, y hubo un momento en que alguien salió, que éramos 19, pero entre 19 y 20 estuvimos el resto de la sesión, ¿no? Entonces, cinco diputados no estuvieron presentes en ese momento. ¿Quién no votaron? ¿Quién no votaron? Yo diría ya que, tomando, y en base a lo que yo también, y declaramos como sector empresarial, en base a lo que dice Carlos, diputado, es, sería muy sano, porque al final, poner nombre y apellido, ¿no? Claro. Que fue lo que sucedió, porque la situación, al fin y al cabo, pues, como decir, coloquialmente, embarró a toda la legislatura, y si hay, como lo mencionaste en tu caso, gente que no tuvo conocimiento, y metieron ese gol, pues, es sano ponerle nombre y apellido, ¿no? Yo creo que las cosas lo ameritan, nosotros lo pedimos en su momento, y lo sostenemos, y yo creo que es muy, muy importante, porque al final, es un tema que incide e impacta, depende del caso positivo o negativamente, nosotros lo vemos en ese caso negativo por la problemática que hablamos de salud, de seguridad, no genera turistas, ¿no? Ojalá, les repito, no somos la vez de Las Vegas, en algún momento llegó a ser, y los juegos en Estados Unidos, el 38% del ingreso de Estados Unidos en turismo y servicios, pero no tenemos ni esa capacidad jurídica y de aplicación de la ley, ni en el tema de los centros hospitalarios que necesitamos, lamentablemente, y muchas veces es al revés, ¿no? Cuando vas a aplicar algo que trae esas situaciones colaterales, y sabes que va a haber ludopatía, ¿no? A corto plazo, pues, tienes los hospitales primero, y luego apruebas el tema de los casinos. Para tener, y 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 para tener, modo y forma. Modo y forma, exactamente, y no hay que olvidar que incluso, pues, los aprobaron, hubo, hay, hubo, incluso aquí en Cancún, no me acuerdo cuál, o si sigue igual, operaban en base a palos, porque hubo regularidades que sufrieron en el tiempo. Y tuvo que cerrar, de hecho, que se lo empezaron a vender, a dar concesiones, como si fueran chicles, ¿eh? Había empresas que... Pero, lo de fondo, Lenny, lo de fondo es que, ahorita parece que la cortina de humo, digo, no fue intencional, me refiero que sea una cortina de humo, es el tema de que se entró, no entró, quién lo puso, quién no lo puso, qué partido lo apoyó, o qué diputado, o como piensa que hay, hay un, algo ahí de que va, se puede ver negociaciones previas, dudas. De duda, hay algo de duda ahí, no. Pero, vámonos ya, al segundo punto, el hecho de derogarlo mañana, no quiere decir que las concesiones no existan. Quien tenía la intención, o quien tenía, la intención de tener una exención de impuestos a nuevos casinos, quiere decir que ya tiene una concesión. Ajá, este, claro, o sea, previamente, claro. Lo que a uno le va a pasar es que, bueno, ya no se le va a exentar, que eso lo vamos a lograr el día de mañana, y sin duda alguna mañana el debate estará bueno y sabroso, estará interesante, dependiendo como lo quieran proponer, bueno, no se quieran lavarse las manos, ¿no? Pero la realidad es que ya vienen nuestros casinos, porque tiene que haber una concesión federal, para poder establecerlo, es que ya la tienen. Pero, pero, pero también ese séptimo transitorio tampoco es claro, porque habla de nuevos casinos, y no habla de nuevas concesiones. Es decir, si yo tengo la concesión desde hace 20 años, o 15 años, y yo llego y la estoy construyendo, pues yo aplicaría, decir, pues a mí me corresponde que me hagan esa extensión. No necesariamente es nueva, no, exacto, pero es algo de nuevos casinos, exacto, pero de nuevo negocio. Si hoy tenemos 11, podemos subir a 10, a 19. Estamos hablando que en los próximos meses, o años, o lo que tengamos acá, ya estamos otra vez en, no sé. Por eso, fíjense, es fundamental, y yo creo que ahí es donde rompe, y es lo que quería decir hace rato, se rompe la parte del segundo proceso cuando el presidente de la república, de Manuel López Obrador, le preguntan en una conferencia matinal, yo disculpe, no sé si no me gusta decir mañanera, porque no es mañanera, es matinal, pero bueno, soy yo, pero en esa conferencia matinal, ¿no? Le preguntan y le dicen, no, nosotros no vamos a aprobar casinos, ¿no? Y ahí habló Olga Cordero, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y dijo, no, no hemos entregado ningún permiso, pero voy a lo que dice el presidente del Consejo de la Impresión. O sea, eso no significa que no existan actualmente concesiones que se entregaron, a lo mejor, al final del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y de anteriores gobiernos, y que ahora quieran ser utilizadas. Sí, eso no. O sea, no te dice que no hay. Y lo que decía aquí Carlos, obviamente eso queda claro. Tampoco es ya, si ya los tenemos como versión y están legalmente establecidos, pues ahí estarán. Y lo más... Lo que queremos es que se incentive más... Exacto. En estos negocios, de empresas, pero sí de otro tipo de empresas, que en realidad también tenemos que decirlo, no vimos ni un solo incentivo en sí, en el paquete que se aprobó para este 2020. Que es otro tema también. Y lo más aplausible en este momento, Tony y compañeros de la mesa, creo que es, habla bien del Congreso. Hay que retroceder. De dar marcha atrás. O sea, de escuchar primero al sector empresarial, de escuchar a la ciudadanía y de escuchar al propio presidente y decir, ¿saben qué? A lo mejor no nos van a decir así. No nos equivocamos, como dice. Porque yo coincido totalmente con el diputado Carlos Hernández. Hay que tenerle, y con usted también, hay que ponerle nombre y apellido. O sea, hay que ver el responsable. Pero hay que reconocer que sí fue un error. Fue un error y listo. Que nos equivocamos, que nos equivocamos. Y hay que asumirlo, aunque lo hayamos leído o no, hay que asumirlo. Pero es de sabios reconocer, le dice el viejo adagio. Y en este caso el Congreso del Estado, y ahí sí yo le doy la palomita a Reina Duran. No, 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 pero es que la postura de la presidenta de la Jugo Copa, Reina Duran, pues fue muy clara en ese sentido. O sea, ¿saben qué? Sí lo vamos a derogar. O sea, ya escuchamos, vamos. Ahora, el siguiente paso, pues es el desliz de responsabilidades. Pero yo creo que el paso está dado, a menos que se siente lo contrario. Aquí es importante, sí es cierto que escuchamos la reflexión aquí del diputado. Y también es importante que todos los diputados, antes de ser parte de su bancada, de su partido, son diputados por los quintanarruenses. No caigamos, porque hay cierto de verdad, yo fui diputado local, que muchos se van, no leen, y nada más están viendo, se levanta la mano su coordinador de bancada. ¿Verdad? Se ve políticamente incorrecto, tal vez. Esperando a Lini. Que es importante, ¿no? Leerlo, tener todo el detalle para que no suceda este tipo de consecuencias. Es que eso también, cuando se pone todos los documentos, como dice el diputado Carlos, si enojas, no las vas a leer. O sea, ya estás cansado, estás a las 12 de la noche, después de todo el día de una jornada larga, pues tú dices, pues sí, despensamos el de allá a la lectura, ¿no? Todo el mundo se quiere ir. Pero hay que tener esta precaución, como dice Lenin, ¿no? Pero creo que cuando se dispensa la lectura, desmétame si me equivoco, es porque ya se tiene conocimiento previo, ya hubo un cabileo, ya hubo un análisis del tema en cuestión, y entonces los diputados dicen, aunque también creo, y creo mucho lo que dice Lenin en el sentido estricto de que sí también, pues habría que exigirle un poquito a los diputados sin que se ofendan, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, pues es su trabajo, así como su trabajo es ser presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, uno es periodista, Tony periodista, bueno, de buscar información, pues el del diputado, ¿cuál es? Legislar. Y si tienes que leer, si enojas, creo que es el error. O sea, no hay vuelta, no justifica nada. No justifica, lo que justifica es la buena fe de que ya quedamos a un acuerdo, cierras el acuerdo, ya queda el documento, bueno, ese es un tema, ¿no? Y yo sé que el tema da para mucho, pero miren, tan sencillamente, ¿cuál es el futuro de lo que viene? Yo creo que acá, estamos en este estudio, varias personas, y todos tenemos un casino en la mano, ¿eh? Sí, de entrada. De entrada, claro. Pero no pagamos impuestos. Ya la siguiente es el casino online, ¿no? Que ya está teniendo mucho auge, ya la gente no sale ni de sus casas, ¿no? Se queda jugando en la computadora, o en la tablet, o en el teléfono celular. Ya no se requiere más que tener un teléfono, una aplicación, conexión a internet, o usar los megas. A mí se me queda... De acuerdo, de acuerdo a lo que dices, pero al fin y al cabo, no lo incentivemos. Estamos de acuerdo. Ya está, y cada quien tome su decisión. Yo, por ejemplo, no soy jugador. Yo pierdo hasta las canicas. Sí, para que juego. Hay muchos que pierden hasta las canicas de su casa y siguen jugando, ¿no? Porque es una situación que tenemos como humanos, entonces no le incentivemos. Simple y sencillamente, está, sí, cierto, el tema de la tecnología, etc. Pero ya tenemos un antecedente histórico de lo que se sucede con esta problemática, la ludopatía, y que además hay que seguirlo diciendo. El otro día hablábamos del tema de, rápidamente, de la extinción de dominio, ¿no? De esta ley que muchas veces, yo, lo personal, y hablamos con empresarios, creemos que hay una buena intención en cuanto a ir por las cabezas. El problema histórico de nuestro país es que se hace mal uso de estas leyes para ir a veces por los opositores, etc. Es donde hay que estar muy de cerca, pendientes de que esas cosas no sucedan, ¿no? Por decir un ejemplo. Y al final, el tema de los juegos también, que se hablaba en aquel entonces, porque es que había que regularlos, porque las peleas de gallos, ya se da, y en los palenques, eran otros argumentos. Pero el argumento fuerte de que era un generador de riqueza y de recursos, de derrama económica, 17, 20 años después, fue una mentira, y hoy por hoy no genera nada. Sus principales clientes, solo la gente local, y no tenemos la capacidad, como gobiernos, los gobernantes, no tienen la capacidad, no hay los hospitales, lo que lo antes mencionado, entonces, no lo comentemos, y hay que enfocarse a hacer estos hospitales, mantenemos ese foco rojo de 2012, ¿no? Por ejemplo, en Playa se está haciendo un esfuerzo, el Centro de Integración Juvenil, que encabeza Quena Moreno a nivel nacional, Primor Angulo, una quinta de arrues en Sancho y Tumaleña, que vive en Playa, y es una inversión para, nosotros te lo ponemos, digo, no me lo pidieron ellos, aprovechando, se necesitan 20 millones para tenerlo, en Playa, que es un centro neurálgico del Estado, donde pueden llegar todos, 20 millones, que no es nada para el juicio de manera que... Sí, después lo que iban a sentar a los casinos, pues que se vaya para allá. Que se construya ahí, y luego incentivamos a los casinos, ¿no? Nada más una duda, el diputado Carlos, entonces, el futuro de los casinos en los próximos años, es que vamos a tener más casinos. Yo creo que ya están las concesiones, aparentemente, si es tener una etiqueta, es segura, porque ya hay alguna concesión que está a la puerta. Y a mí lo que me lleva mucho la atención, Cozumel es el primer lugar mundial en el río de cruceros. El tema de los cruceros, los homesports, que es otro tema polémico para nuestro Estado. Una de las razones por las que los barcos no se quedan muchas horas en la isla, que es una isla segura, que les representa para ellos muchas ganancias, etc., es porque desde hace muchos años, desde que yo era presidente municipal de Cozumel, venimos y entrando en la nueva ley de juegos y sorteos, porque no es una ley de casinos, que permitía la modificación de ciertas maneras del juego, si a los barcos, a los cruceros en Cozumel, cuando pegan a puerto, les permitieran tener sus casinos abiertos internamente, que además no puede subir ningún turista, digo, ningún ciudadano mexicano, no puede subir a un barco a visitarlo, a ver cómo está, no se puede, ¿no? Las navierras decían, nos quedaríamos más horas, pero a nosotros nos representa estar con todas las tiendas cerradas, los restaurantes cerrados, los bares cerrados, el casino cerrado, nos representa pérdidas, porque es como un tipo inclusive, porque hay que moverse, hay que moverse, hay que salir, porque además ni siquiera se van de aguas a aguas internacionales, están en aguas nacionales, y ya están jugando, o sea, nada más se les pegan del muelle y ya abrieron casinos, entonces es ilógico que esa parte no se les haya permitido decir, bueno, a los cruceros que están ahí parados puedan tener sus casinos abiertos, y todos sus negocios internos abiertos, y se permite, como bien dice Lenin, a poner casinos que van casi puro ciudadano mexicano, puro quintanarroense que vive aquí, y que hay unos verdaderos problemas y sellos de ludopatía, que yo creo que ya hay que empezar a verlo como un tema de salud. De salud pública, pues es que... Muy serio. Apuestan todos, su casa, todas sus propiedades, contar y seguir jugando, es muy grave. Sí, la verdad, de todas las adicciones consideradas de mayor alto nivel, ¿no? De alto riesgo. De alto riesgo, y que urge tomar mayor casas en el asunto, ya para ir a proyectos como este de Padel Carme que digo. Muy bien, tenemos cinco minutos para cerrar la propuesta final, de los casinos, perjudica o no, beneficia, nos trae recursos, o definitivamente hay que estar pendiente de que los que existan, pues estén bien regulados y bien controlados por la ley. Yo diría que en conclusión de la plática, lo que me llevo es, se vale echar reversa a reconocer los errores, enmendarlos, como se hay un compromiso en los medios de los diputados, de la desempeñada legislatura, eso es bueno, el tema de los casinos, nosotros insistimos, primero resolvamos el tema hospitalario, de la ludopatía, y todos los problemas que llevan de manera colateral, y posteriormente poder incentivar, y enfoquémonos más a inversiones medioambientalmente respetuosas, inclusivas, y otras más que nos traerían de rama económica, y nichos de recaudación, muy importantes, lo platicamos, no sé si en cámara o fuera de cámara, el tema de las rentas vacacionales, que no están bien reguladas, que son una competencia desleal, que lo vemos los pequeños hoteleros, lo incluyo, en ese sentido, hay un gran nicho, solo en solidaridad, hay 14 mil lugares de rentas vacacionales, no digo Airbnb, porque esa es una sola plataforma, pero hay varias, todas las plataformas manejan las rentas vacacionales, pues lo tocamos en otro tema, y también te invitamos, con mucho gusto, participes en la mesa, y entramos en el tema, un minuto de cierre, pues igual, primero, el día de mañana, el día de mañana, jueves, estaremos dando la cara, como tú dices, echando para atrás, este séptimo transitorio, que no debería haber estado nunca, mañana es a las 5 de la tarde, ahí estaremos, mi voto será obviamente, a favor de derogarlo, o en contra, por decirlo a lo largo de, en contra, es el séptimo transitorio, y yo creo que hoy, esto abre un tema, que es el tema de la ludopatía, un tema de salud pública, y que yo creo que los casinos, no han traído, y no traen un beneficio adicional, al turismo como tal, es un negocio más, que existe, ya lo puedes jugar en esa línea, no necesariamente tienes que ser un turista, o en cualquier parte del mundo, lo puedes jugar, yo creo que no ha sido benéfico, no ha traído una grande rama económica, para nuestro estado, sin embargo, pues es un negocio más ilícito, que tener una concesión, lo pueden instalar, y yo creo que hoy, tenemos que ir a ver, más allá de, si no es todo el perjuicio, como es el tema de la salud, pública, que hoy lo está afectando, Gerardo, que ojalá, pues que los casinos, no lleguen, porque pues, podrían venir los grandes capos, es difícil, es difícil, yo creo que, eso ya es la ley, pues sí, está, pero entonces va a ser más riesgoso, yo, 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 yo cumpliría con una situación, que es muy, 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 muy puntual, y no sé si, coinciden conmigo, pero, hay nuevos tiempos, en México, o sea, y no hablo del cambio, de la cuarta, de transformación, creo que ese es un tema, aparte, pero yo creo que el mexicano, como tal, entramos en una evolución, y creo que, es de sabios reconocer, y ojalá que todos, los políticos, los propios periodistas, la gente que nos escucha allá afuera, que en su profesión, en la que sea cual sea, pues entendamos, y comprendamos, que estos nuevos tiempos, nos obligan a actuar a nosotros, de manera, directa, y puntual, ser precisos, no dejar nada a la suspicacia, porque si no, se generan estos entuertos, que pues al final del día, como decía bien Lenín, pues se embarra a todo mundo, cuando a lo mejor, hay un responsable, y a lo mejor, el responsable fue un error, y a lo mejor, lo que decimos, de que no hay beneficiarios, pues fue un error, y listo, se le cayó su negocio, evidentemente, y todo lo que haya recibido, ¿no? Y que los ciudadanos, sean más participativos, ándale, ese es el mensaje, claro, que bueno, y yo aplaudo también, a los, a los sectores, al sector empresarial, a los consejos coordinados, de Cozumel, de Cancún, de Riviera Maya, y de Chetumal, a los cuatro, en una misma sintonía, sin ponerse, de acuerdo, tengo entendido, o sea, simplemente, cuando vieron, dijeron, hey, hey, está a este lado, y bueno, también, hacer un reconocimiento, porque hay que hacer un reconocimiento público, al observatorio legislativo, que se me hace un organismo, que para estos nuevos tiempos, ha funcionado, es positivo para todos nosotros, hay que invitarlo, yo lo he invitado varias veces, el observatorio legislativo, y me puedo jactar, de que participe con ellos, en algún momento, busca exactamente eso, porque, o sea, simplemente claridad, o sea, porque tampoco se trata de ir a, a decir o no, y, pues, qué bueno que mañana se deroga, que nos adelantan eso, y espero que la discusión, más allá de quién fue, que lo tenemos que decir, también sea, decirle a la gente, a los ciudadanos, como congreso local, ¿saben qué? reconocemos que tenemos unas situaciones, y que vamos a mejorar en torno a ello, porque sí siento que hay una gran posibilidad, y se abre una muy buena oportunidad, para todos los legisladores, no se pudieron a reelegir, ni volvieron a votar por esas personas, independientemente de eso, pero para todos los legisladores, o sea, de los partidos, que están en el congreso de Estado, es una gran oportunidad, porque mañana, y creo, y soy muy, muy creyente de eso, se va a hacer historia, ¿por qué? Porque por primera vez, en mucho tiempo en Quintana Roo, no se reconoce a los errores, y después, no se tomaban acciones a la suerte, pero tienen que reconocer, no, no, pero no importa, bueno, ya pasó, o sea, tampoco podemos ser inquisidores, o sea, eso es la parte que no me gusta, porque no hay que ser inquisidores, o sea, uno simplemente pone las cosas en la suerte, un periodista siempre debe ser claro en eso, yo no puedo estar pasándome todo el día diciendo, bueno, hay intereses, sí hay intereses, pero tengo que comprobarlo, por eso yo dejé, al descubierto, hay una investigación que se está haciendo, de hecho, no la hago ser inquisidores, la unidad de inteligencia financiera, está dirigida a una investigación, a un presidente de partido político, y vamos a ver qué resulta de todo eso, o sea, eso ya es un mayor contexto, pero me quedo yo, y te agradezco la invitación, con la historia, vamos a ser partícipes de la historia, y me da mucho gusto que los diputados, locales, actuales, todos, sin excepción, han decidido ser parte de esa historia, que es reconocer, y escuchar a la ciudad, y que dé en la cara, está bien, como está aquí, el doctor Carlos que viene, aquí con tu comentario, consoñoso, pero bueno, claro, ya lo aclaró, pues muchísimas gracias, por supuesto que este tema, da para más, seguramente vamos a estar dándole, continuidad, muchísimas gracias, y que a ver si nos puede traer entonces, al presidente del observatorio, vamos a ver si le convencemos, es Eduardo Galadís, Eduardo Galadís, pues a eso lo convence, sí, y que fue muy bueno, porque, por eso digo que, estamos en un punto, de nuevos tiempos, y de nuevas oportunidades, en toda materia política, económica, y yo creo que, de ahí tenemos que partir, para que el Estado, pero el Estado somos todos, no solo los políticos, y no solo los empresarios, también la gente de a pie, es Quintana Roo, así es, pues vamos de la mano con esto, para esta nueva historia, somos ciudadanos, ciudadanos, claro, pues vamos de la mano, con esto, para salir adelante, y que este 2020, pues efectivamente, nos vaya bien, y también cuide su dinero, no lo malcaste, no vaya a los casinos, ni a las casas de apuesta, no queremos después, que diga, ay pues ya perdió todo, no perdió todo, y luego, no, y la culpa la tienen los diputados, pues no, tengan mucho cuidado, pásenla bien, nos vemos el próximo viernes, en nuestra mesa de cultura, para analizar también, cómo vamos en cultura, y bueno, si efectivamente, cómo vamos a artista, ya tenemos planeado la próxima mesa, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, gracias al panel por acompañarnos, hasta luego, gracias a todos.